Hola Celeste, ¿qué tal? Les habla el Piqui Celeste y hoy les traigo un nuevo video para hablar sobre el partido del domingo entre Sporting Cristal y Universitario un partido que nos dejó un empate 0 a 0 que nos mantiene en la punta del torneo pero que también nos dejó con el sinsabor de que pudimos haberlo ganado y es que Cristal fue superior gran parte del partido luego pudo equilibrarlo por momentos pero nunca pudo llevar peligro al arco de Eduardo lo que sí, el partido fue muy intenso quizá uno de los más intensos del campeonato tuvo mucha pierna fuerte y a pesar de que tuvieron 29 faltas en el partido el árbitro dejó jugar bastante no cobraba a no ser que haya sido una falta muy clara algo que en realidad aplaudo porque hacía de que el partido sea más dinámico que haya menos pausas pero también trajo muchas consecuencias porque hubieron un par de polémicas en el partido muy claras una de ellas fue la falta al borde del área en contra de Hover la cual lo agarran y lo tiran al piso claramente y otra es la patada de Federico Alonso a Leandro Sosa que lo dejó con una gran herida en la pierna y en la cual ni siquiera cobraron falta lo más resaltante es que el juez Irini estaba a 2 metros de la jugada y se hizo de la vista gorda pero hablando netamente del partido Cristal fue dominador del medio campo Alcantara para mí fue una de las feduras del partido y capitán le cerró la boca a muchos que cuestionaban su titularidad y demostró que le aporta bastante el equipo Calca se multiplicó ayer y cortó muchos balones generando bastantes contras e impidiendo también bastantes ataques universitarios como siempre cuando tuvo que pegar, pegó otro que tuvo un gran partido fue Omar Merlo quien ayer jugó su partido número 200 con el Sporting Cristal muy sobre atrás salió jugando bien como siempre lo hace le ganó en la mayoría de divididas a los atacantes de la U y fue impasable por arriba como siempre su voz de mando y su jerarquía se notan en la cancha que significa mucho para el equipo hoy en día Omar es el segundo capitán y lo demuestra partido a partido adelante el jugador más desequilibrante esta vez fue Alejandro Hover quien estuvo a punto de marcar uno de los mejores goles del campeonato en una jugada que se da, luego un buen quite de Merlo a Azúcar Cristal se apresura, saca rápido y tras un pase espléndido de Tábara Hover se jugó primero mano a mano con Guzmán al quien dejó en el piso como Messi a Boateng luego un gancho para que corra un pase largo y remató bien al primer palo pero lamentablemente el poste nos dijo que no el enano también tuvo otra en el segundo tiempo luego de un buen pase de Jesús Castillo Hover esta vez partió fuerte y cruzado pero una vez más el palo no negaría el grito de gol Cristal tendría algunas chances más de gol pero el partido quedaría 0-0 igual en general el equipo nunca se rehusó al choque o a la fricción peleó todas las divididas a muerte y buscó hacer su fútbol como podía recordemos también que había un rival al frente y obviamente friccionaba el juego peleaba, pegaba, tenía la última chance que tenía y obviamente disputó el partido con mucha intensidad pero también la entrega y la actitud que tuvo el equipo es algo de aplaudir fue a muchos molestos porque no ganamos el partido y si obviamente yo también quería ganarlo pero como lo comenté en la previa el empate también era negocio para Cristal teníamos que salir a ganar el partido pero si no llegaba el gol rápido no podíamos desesperarnos no podíamos descuidarnos atrás ya que con este empate dejamos afuera de la pelea a la U y dormimos punteros del clausuro una fecha más y así gana Alianza Municipal que se ponga a dos puntos de nosotros nuestro siguiente rival es el Boy que viene siendo irregular en el campeonato ya no pelea por nada ni por descender ni por buscar un cupo a sudamericana mientras que el siguiente partido de Alianza será antes cienciano en el cupo igualmente los partidos hay que jugarlos debemos salir con la misma actitud que ayer a jugar las cuatro finales que nos faltan y nosotros debemos seguir apoyando al equipo ayer el marco del estadio fue espectacular y se debe repetir la fecha siguiente el hincha cumplió y se vio un hermoso recibimiento a pesar de que hubo muchos contómetros y bengalas que no se permitieron ingresar el estadio estuvo 80% de celeste y le cerró la boca a muchos hinchas cremas debido a que hace unos días nosotros pasamos de 27% de entradas vendidas a 90% de entradas vendidas de un día para otro y muchos decían que era por los hinchas de la U que era que los hinchas de la U iban a llenar el estadio mentira ayer el estadio fue 80% celeste y es una muestra más de que no somos cuatro atos no somos cuatro hinchas somos un montón de hinchas y el punto es llevarlos al estadio influenciarlos darles una buena experiencia ayer los más de que las entradas estuvieron muy caras el estadio estuvo totalmente lleno y las entradas se habían agotado con dos días de anticipación así que nada gente debemos seguir así apoyando al equipo falta muy poco para el final del clausura y nosotros somos los que más chances tenemos de ganar tenimos 24 partidos invictos nos hemos perdido en todo el clausura ya no tenemos que ir a jugar a altura quedan todos los partidos en el llano así que confiemos en el equipo en los jugadores en el comando técnico por más que a veces se equivoque por ejemplo yo creo que ayer Escobar y Buenanotte debieron tener más minutos pero bueno como comentó Roberto Mosquera hace unos días a fin de año venció su contrato y lo más probable es que no renueve por lo que se espera que pueda ir ese campeón y a pesar de las veces que nos ha hecho renegar se lo merece Mosquera es un personaje a uno le puede caer bien a otro le puede caer mal pero lo real es que ha nacido en el club ha sido campeón de todo con la celeste y desde que regresó campeonamos el 2020 llegamos a la final del 2021 y estamos cerca de llegar a otra final este año errores como siempre van a ver pero debemos reconocer también cuando las cosas se hacen bien la deuda está en la Libertadores y es por eso que creo que el próximo año debemos ir con todo por un buen DT de renombre pero esto sin desmerecer lo hecho por Mosquera en estos años de momento seguiremos apoyando al equipo como siempre en la búsqueda de un nuevo campeonato cual sería nuestro sexto campeonato en los últimos 11 años y recuerden es año pasado Fuerza Cristal 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 Fuerza Cristal